Hola a todos y bienvenidos una vez más a este nuestro canal Psicopalabras. Yo soy Rebeca, soy psicóloga y soy psicoterapeuta y sé que he estado un poco ausente del canal, pero hoy regreso porque precisamente el día de hoy en México se celebra el Día del Psicólogo. El Día del Psicólogo en México Ese 17 años se celebra el Día del Psicólogo en México porque fue un 20 de mayo cuando se dio la primera licencia para ejercer la profesión de psicología en este país. Y para celebrarlo les voy a hablar de hitos que las personas suelen tener acerca de los psicólogos y o la psicología. Los psicólogos siempre están analizando. ¡Falso! Todos los psicólogos nos dedicamos a diferentes cosas. No todos los psicólogos dan terapia psicológica. Y dentro de aquellos que dan terapia psicológica, no todos siguen la corriente del psicoanálisis. Hay muchísimas corrientes para dar terapia. Y no solo eso, los psicólogos que nos enfocamos al psicoanálisis no vamos por la vida caminando y viendo a toda la gente y analizando cada una de las cosas que hacen. Sí, la psicología y el psicoanálisis y todos los enfoques se vuelven un estilo de vida. Pero, ¿qué creen? No trabajamos gratis. Ir al psicólogo, ¿para qué? Yo no lo necesito. Eso es para locos. ¡Falso! Yo soy de la idea de que todos deberíamos de tener nuestro psicólogo de cabecera. La psicología estudia el comportamiento humano. Sea normal o sea anormal. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos vemos en situaciones que creemos que no somos capaces de enfrentar solos. Ir al psicólogo significa que eres una persona débil. ¡Falso! Para ir al psicólogo se necesita más fuerza de lo que te imaginas. Para hablar por teléfono, agendar una cita e ir con alguien y contar tus problemas, tus conflictos y contar cosas demasiado íntimas que te están causando algún problema. Enfrentar con sus propios demonios y para eso hay que ser muy valientes. Los psicólogos con solo verme ya saben cómo soy. ¡Falso! Si bien nosotros tenemos las bases para estudiar la personalidad y a pesar de que nosotros estudiamos qué mensajes nos dan las personas a través de su lenguaje verbal y no verbal, no quiere decir que tengamos una maquinita especial que con solo ver a las personas sepamos su personalidad, sus conflictos, sus virtudes y sus defectos. Seguimos ciertos pasos para elaborar una evaluación psicológica que nos pueda dar una idea de cómo es la persona. Necesitamos de entrevistas, pruebas psicológicas, la historia de vida de la persona, mucha observación para poder tener esta idea y llegar a conclusiones de cómo es la persona. Pero de nuevo, no trabajamos gratis. Todos los psicólogos aman a Freud. Totalmente falso. Freud se considera el padre del psicoanálisis y fue pionero en el tratamiento psicológico de las personas. Sin embargo, no todas las personas siguen la teoría de Freud. Dentro de la psicología hay diversos enfoques que no tienen nada que ver con el psicoanálisis. Además, dentro de la corriente de psicoanalítica hay varios psicoanalistas que para nada siguen un psicoanálisis freudiano. De hecho, Freud es de los autores dentro de la psicología que se ha ganado más críticas negativas por todas sus ideas, creencias y por su teoría. Los psicólogos te resuelven la vida. ¡Falso! Ojalá fuéramos los psicólogos todos poderosos para resolverle la vida a todas las personas que se presentan a lo largo de nuestra vida en terapia. Los psicólogos responsables y con ética sabemos que eso no es cierto y no es posible y no te decimos ni qué hacer ni cómo solucionar tu vida. Más bien funcionamos como una guía para que despejes tus pensamientos, tus emociones y tus conductas y tú puedas hacerte responsable de tu propia vida y de tus propias decisiones. ¿Por qué te enojas? ¿Deberías controlarte un poco más? ¿Eres psicólogo? ¡Falso! Los psicólogos somos seres humanos y como todos los demás seres humanos nos equivocamos, tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas, sentimos, nos enojamos, nos ponemos tristes, nos ponemos felices, pensamos cosas irracionales, pensamos cosas racionales. Así como los médicos pueden presentar resfriados, cáncer o problemas del corazón, los psicólogos también nos enfrentamos a cotidianidades que a veces son difíciles de resolver por nosotros mismos. Todas las terapias psicológicas son largas. ¡Mito! Todo depende de tu problema, del enfoque que tenga el terapeuta y también mucho del trabajo que tú hagas como paciente. No se va a resolver en el mismo tiempo un duelo que traes arrastrando desde hace 16 años que un duelo que apenas acaba de empezar la semana pasada. Depende de tu estructura de personalidad, depende de qué tan comprometido estés con el trabajo y de nuevo, depende de la forma de trabajar del terapeuta. Todos estos elementos se complementan para determinar el tiempo en el que tú vas a necesitar estar en terapia. La terapia psicológica es carísima. ¡Falso! La verdad es que actualmente existen instituciones que ofrecen un servicio psicológico gratuito o de muy bajo costo. Así que no, el dinero ya no es pretexto para no asistir a psicoterapia. Y por favor, no nos regateen nuestras consultas. Nosotros estudiamos para esto, es nuestra profesión. Nosotros no cobramos por tu hora de sesión, cobramos por lo que sabemos hacer. Doctor, vengo a que me diga qué hacer. Falso, en dos sentidos. La primera, no todos los psicólogos somos doctores. Algunos tienen la licenciatura, otros por ética deberían tener mínimo la maestría. Y por último, algunos otros tienen el doctorado. No estudiamos medicina, estudiamos psicología. Por lo tanto, no somos médicos y mucho menos doctores. Segundo mito en esta oración. Yo como tu psicólogo, no te voy a decir qué hacer. No somos consejeros. No damos consejos sobre qué hacer. Las decisiones las vas a tomar tú y tú vas a ser responsable por esas decisiones. Yo te voy a señalar los pros y los contras de esas decisiones. Y cosas que a lo mejor no estás alcanzando a ver para que tú decidas qué hacer. Soy una persona sin problemas, no necesito ir al psicólogo. Falso. Que no tengas caries en los dientes o que no te haya dado un infarto no quiere decir que no vayas al dentista o que no vayas de vez en cuando a hacerte un chequeo con el médico. Así como tus dientes y tu cuerpo necesitan mantenimiento, también lo necesitan tu mente y tus emociones. En toda la terapia lo que hago es hablar, hablar y hablar y el psicólogo nunca me dice nada. Esto también es un mito. De nuevo, tiene que ver con el enfoque del terapeuta. Si es un psicoanalista muy ortodoxo, probablemente toda la sesión esté hablando y él hasta el final te dé una retroalimentación o te diga que se ven en la próxima sesión. Sin embargo, hay otros enfoques donde el terapeuta toma un papel mucho más activo. Depende de cómo te sientas más cómodo. Ahora que solo hables en sesión no quiere decir que no se esté trabajando. Eso lo tienes que platicar con tu terapeuta. ¿Eres psicólogo? ¿Y les las cartas? No, los psicólogos no leemos ni las cartas, ni el café, ni el té, ni vamos a adivinar cómo será tu futuro. La verdad es que todos los enfoques siguen un método estudiado, adecuado, para que tú puedas resolver tus problemas y podamos nosotros guiarte en ese camino. Y principalmente trabajamos con el pasado y con el presente para poderte ofrecer un mejor futuro. Sin embargo, no sabemos qué te va a pasar dentro de 10 años. Los psicólogos están más locos que sus pacientes. Bueno, si tomamos en cuenta que la locura es percibir el mundo de forma diferente, pues todos estamos realmente locos porque todos percibimos la realidad de diferentes formas. Y nosotros como psicólogos estamos igual que tú de perdidos en esta vida. No tenemos todas las respuestas. Sin embargo, podemos acompañarte en ese oscuro camino llevando una lámpara que pueda guiarnos a los dos. Y por mi parte ha sido todo por el día de hoy. Les mando un abrazo súper fuerte a todos mis colegas. Muchas gracias por poner un granito de arena en este camino de la psicología y en este estilo de vida tan padre que tenemos. Si tú no eres psicólogo, te recomiendo 100% que vayas a terapia. No lo olvides, date la oportunidad de autodescubrirte, autoconocerte y arreglar cosas que a lo mejor no has podido solucionar en tu vida. Gracias por ver, comentar y compartir. No olviden suscribirse y nos vemos en terapia. Bye.